Bienvenidos a Noticias UMH. En el informativo de hoy vamos a hablar de los zumos y de si el azúcar que contienen es beneficioso para la salud de los niños. Y también vamos a contarles qué frutas son de esta temporada de invierno y cuáles son sus propiedades nutricionales. Todo esto será después de la cabecera. Que los niños consuman bebidas azucaradas a diario aumenta su riesgo de padecer obesidad y también hipertensión, diabetes, caries o alteraciones del sueño. Esta es la principal conclusión de un estudio del Grupo de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández. Pero, ¿qué consideramos bebidas azucaradas? ¿Lo son los zumos? Atentos al siguiente vídeo. ¿Qué es más sano, beber zumo o comer fruta? El azúcar y el almidón que se encuentran en las frutas, verduras, cereales y leche son carbohidratos, que son esenciales para una dieta equilibrada. Los carbohidratos en su forma de glucosa son el principal alimento del cerebro, del sistema nervioso central y de los glóbulos rojos. Cuando el cuerpo tiene suficiente glucosa para funcionar, puede almacenarla en forma de glucógeno en el hígado y los músculos o, debido a un exceso del consumo de calorías, puede convertirlas en grasa. Lo que se denomina azúcar está compuesto de una molécula de glucosa y otra de fructosa. La glucosa puede ser metabolizada por todos los órganos del cuerpo, pero la fructosa se aprovecha casi exclusivamente en el hígado. Aquí está la principal diferencia en el consumo de fruta y el exprimido. La cantidad de fructosa que recibe el hígado cuando se consume una pieza de fruta es manejable y beneficiosa, pero en forma de zumo, que se toma en mayor cantidad y de golpe, se favorece su transformación en grasas. Hay que tener en cuenta que aunque no se añada azúcar de forma artificial como en los refrescos, los zumos tienen azúcar de forma natural. No obstante, existe una polémica sobre si es adecuado equiparar los zumos 100% naturales al resto de las bebidas azucaradas. Se considera que los zumos son bebidas saludables porque provienen de la fruta, pero el exprimido de naranja contiene el azúcar de dos o tres piezas de fruta, mientras que su contenido en fibra es inferior al de una naranja. Pensemos, cuando hacemos un zumo de naranja, ¿cuántas naranjas utilizamos? Por lo menos tres. Entonces, estamos tomando el azúcar de tres naranjas de golpe. Por otra parte, nunca nos comeríamos tres naranjas enteras de golpe. El resultado es que, cuando tomamos un zumo, estamos bebiendo el azúcar de tres naranjas, pero la fibra de menos de una pieza de fruta. Por lo tanto, lo saludable es comerse una naranja. Las naranjas y otros cítricos son frutas típicas de la temporada de invierno. Poseen muchas propiedades nutricionales que nos ayudan a pasar esta época tan fría. Vamos a descubrirlas. Los cítricos de invierno que nos podemos encontrar son la naranja, mandarina, limones, y luego, en menor medida, también nos encontramos otros que son menos conocidos, como el kumquat, la mano de Buda, el pumelo. Como propiedades nutricionales, los cítricos nos aportan vitaminas del grupo B, especialmente los folatos, y luego, también, un alto contenido en vitamina C. Estas propiedades, lo que nos hacen es aportar al organismo actividad antioxidante, ayuda también a la fatiga y al estrés, y ayuda también a absorber mejor el hierro. En otras zonas, por las condiciones climatológicas que tenemos, producimos unos cítricos de alta calidad. Aquí tenemos una serie de cítricos. Esto es una naranja sanguinelli. Aquí tenemos un anelate. Ahora está en el periodo de recolección. Esta es una madrina andina que, como veréis, no tiene una piel lisa, más bien perubosa. Aquí tenemos el kumquat, que es un tío que se come incluso lo que es todo, entero. Yo te diría que buscases un fruto que tenga una forma regular, que tenga la piel totalmente lisa y que, además, tenga un color también uniforme, que no tiene muy amarillento. Porque tiene amarillento, quiere decir, posiblemente, que ha estado enfermo el árbol donde ha sido recolectado. Esta semana estrenamos una nueva sección para reconocer las figuras que han hecho historia en la ciencia a través de la voz de especialistas de la Universidad Miguel Hernández. Empezamos con la historia sobre Rita Levi Montalcini, que nos cuenta la investigadora de la UMH, Juana Gallar. Rita Levi Montalcini es un referente para la neurociencia. Gracias a su trabajo descubrimos las herramientas químicas que utiliza el cuerpo para dirigir el crecimiento celular, construir las redes nerviosas y garantizar su supervivencia. Su trabajo permitió entender también cómo estos procesos de crecimiento celular pueden salir mal y provocar enfermedades como la demencia o el cáncer. Rita Levi Montalcini desarrolló su investigación desde la década de 1930 hasta el siglo XXI. De hecho, publicó su último artículo científico con 102 años. A lo largo de su carrera superó la persecución del nazismo y el machismo. Por sus descubrimientos sobre las moléculas que estimulan el crecimiento celular y en particular de las neuronas, Levi Montalcini recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986 junto al bioquímico Stanley Cohen. Rita Levi Montalcini nació en Turín, en Italia. Su padre era matemático, su madre era pintora. Estudió en la Universidad de Turín y justo cuando empezaba su carrera investigadora, el fascismo prohibió a los judíos como ella practicar medicina y tener cargos en la universidad. Para poder continuar sus experimentos, montó un laboratorio secreto en su dormitorio y allí practicaba la microcirugía con agujas de coser y pinzas de relojero usando huevos fertilizados. De esa manera empezó a estudiar las primeras fases del crecimiento nervioso en embriones de pollo. Al acabar la guerra, su trabajo ya había sido publicado en revistas científicas y era bastante conocida. Entonces recibió una oferta para trabajar en Estados Unidos. Allí, en los años 50, descubrió el factor de crecimiento nervioso, conocido como NGF por su nombre en inglés. El NGF es la señal química que utilizan las neuronas para organizar el trabajo para saber por dónde tienen que desarrollar sus prolongaciones y de qué manera. Asistí a varias conferencias de Rita Levi Montalcini a finales de los años 80, una época con pocos taxis y sin VTC. Y eso propició que ejerciera como su choferesa en dos ocasiones, y me brindó la oportunidad de tomar un par de cafés y de hablar con ella de muchas cosas, aunque eso lo recuerdo dos. Una, la necesidad de llevar con soltura y normalidad sin que se note lo que ella llamó el enorme peso de los dos cromosomas X. La segunda, que no es necesario que nuestro intelecto elija entre la perfección en las actividades de la vida personal o del trabajo. Basta con asumir que existen las imperfecciones y disfrutar de todo lo que hacemos. Muchos hemos recurrido alguna vez al paracetamol para tratar un dolor de cabeza o porque teníamos fiebre. Hasta hace unos meses era muy fácil de adquirir en las farmacias. Pero ahora, en algunos casos, se requiere prescripción médica. Hemos hablado con un experto de la Universidad Miguel Hernández para que nos explique en qué casos se necesita receta y por qué. Desde el año pasado, tenemos la sensación de que comprar paracetamol parece más complicado, pero realmente no es así. Únicamente, requieren receta médica las cajas con más de 10 comprimidos de un gramo. Según este experto de la Universidad Miguel Hernández, la venta se ha limitado para que el paciente haga un uso racional y adecuado de este medicamento, ya que consumir más de 4 gramos al día de paracetamol puede producir importantes daños en el hígado. Y, sobre todo, hay una falsa creencia de que a más dosis es mejor. A más dosis hay más efecto. Pero ese efecto conlleva también un riesgo. Y en farmacología también trabajamos un poco con el balance beneficio-riesgo. Tienes más beneficio, pero asumes más riesgos. En este caso, te podría dar un fallo hepático porque se puede producir la muerte de células en el hígado y eso puede ser potencialmente grave para la vida del paciente. Según este experto de la Universidad Miguel Hernández, la dosis de 650 mg es la más eficaz y la más segura, pero siempre que se tome siguiendo las indicaciones del médico o del farmacéutico. Además, recuerda que no debemos de confundir el paracetamol con el ibuprofeno, ya que el paracetamol no posee propiedades antiinflamatorias. Los requisitos mínimos para poder dar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no acudir en detalle. El Instituto de Investigación IDIBE organiza una nueva sesión de ciencia con tapas. Los asistentes se informan sobre temas científicos de actualidad mientras degustan unas tapas. En esta ocasión, la jornada se titula El coronavirus de China y otros virus que vienen de fuera. Hay que temerles. La sesión se celebrarà el 18 de febrero a las 7 de la tarde en la FNAC de Alicante. Amb motiu del Día Internacional de la Dona i la Chiqueta en la Ciència, la Unitat d'Igualtat i l'Institut de Bioingenieria de la UMH ha organitzat la jornada La ciència té nom de dona. Se celebrarà el 27 de febrer a les 9 i quart del matí en l'edifici Arenals del Campus d'Els. L'objectiu serà visibilitzar la desigualtat de les dones en l'àmbit de la ciència i la tecnologia. El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Ràdio. Y en Radio UMH lo han celebrado a lo grande. Durante todo ese día han emitido una programación especial que incluía un programa en directo desde la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, al que han asistido numerosos invitados. Con esta noticia despedimos el informativo de hoy. Adiós. Y nos hace muchísima ilusión. Estamos felices de celebrar este Día Mundial de la Ràdio por la diversidad y la pluralidad. Y es que la radio no tiene fronteras ni barreras. Y así lo vamos a demostrar hoy en estos micrófonos a través de las ondas. Así arrancaba el programa especial de la radio de la Universidad Miguel Hernández desde la Escuela Oficial de Idiomas de Elche para celebrar el Día Mundial de la Ràdio. Por los micrófonos pasaron profesores de ambas instituciones, que debatieron sobre el futuro de la radio y cómo ésta ayuda al aprendizaje. Nosotros acudimos a programas de radio reales de distintos países porque ese material nos permite trabajar la destreza de la escucha, pero también nos permite a nosotros, los profesores, estar al día con qué está pasando con la lengua. Entre los invitados también estaban el director de la Escuela de Idiomas, Ramón José Antón, y el vicerector de la UMH, José Juan López Espín, que hizo un repaso de los 12 años que Radio UMH llevan antena. Tenemos instalaciones y programas a un nivel de una radio profesional. Tenemos una FM que abarca casi media provincia. Y luego, sobre todo, lo que tenemos es un impulso a los podcast que, bien, es el futuro. En estos 12 años, Radio UMH se ha convertido en el punto de encuentro de la comunidad universitaria. Cada temporada cuenta con unos 200 colaboradores, entre estudiantes titulados y trabajadores de la Universidad Miguel Hernández. Aquí estamos trabajando a la comunidad universitaria Tiene un nivel entre él, y entonces reconoce, Elüğ去了 cursos de fabricación y trabajadores. Gracias.